Ahora nos trasladamos hasta Piedras Negras con nuestro compañero de Super Channel, Canal 12, Mario Alvarado. ¿Quién nos va a dar los detalles y el seguimiento de un fatal y brutal accidente ocurrido la noche del martes en Ciudad Acuña? Una jovencita perdió la vida en un impacto, reitero, un impacto brutal. Y hay seguimiento oportuno de este accidente en el cual, de inicio, no se tenía identificada a la víctima. ¿Qué ha ocurrido desde ese momento? Mario, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amigos allá en Saltillo. Les informo que efectivamente Paola Jacqueline Ramírez Sánchez, de 21 años, quien actualmente se encuentra internada en un hospital de la localidad Ciudad Acuña, fue canalizada ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales por el delito de homicidio culposo y daños. Ramírez Sánchez aparece como la probable responsable de la muerte de quien en vida llevara el nombre de Emiliana Maldonado García, quien contaba con tan solo 15 años de edad. De acuerdo al peritaje de seguridad pública, la presunta responsable circulaba exceso de velocidad en una cabineta Chevrolet Silverado, modelo 2002 color blanco, sobre el eje central de Baristo Pérez Arreola. Al llegar al cruce con la calle Magnolia, perdió el control y se impactó en la parte posterior de un camión Mercedes-Benz de la empresa Ibarra, el cual se encontraba debidamente estacionado. Debido al impacto, la jovencita Emiliana Maldonado falleció de manera instantánea. El cuerpo de la joven fallecida fue entregado a sus familiares esta mañana para cristiana sepultura, mientras que la averiguación será integrada por el licenciado Efraín Torres Moreno, quien informó que la responsable se encuentra fuera de peligro y que en cualquier momento será trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Lamentable este accidente que se presentó en Ciudad de Acuña y pues están también las imágenes donde pues podemos observar que pues el accidente fue provocado por la conductora que perdió el control en este terrible accidente. Así es Mario, como señalas estamos viendo en pantalla el momento de este fuerte impacto que le arrebató la vida a esta jovencita de 15 años y seguiremos al pendiente de las resoluciones que den las autoridades en el caso de esta joven de 21 que iba al volante y ahora se encuentra hospitalizada fuera de peligro afortunadamente, pero veremos que determinan las autoridades. Muchísimas gracias Mario, buenas tardes. Seguimos al pendiente, muy buenas tardes.